Sí, con esta muestra estamos ya culminando lo que fue el año 2021. Bueno, muy productivo, creo que pueden visualizar, han podido visualizar muchos trabajos de los chicos, de las personas mayores que asisten a mi taller. Sí, es muy favorable esta pandemia dentro de todo. Ha favorecido mucho por lo que la gente tuvo que estar en casa. Y bueno, mi taller se presta mucho para entretenerse en casa. Bueno, acá también gente que no han podido venir, que han trabajado desde casa con pequeños videos y todo eso que se les ha pasado, instructivo, y que han trabajado desde casa. Eso le iba a preguntar, profe, ¿este año se ha trabajado así, con esta bimodalidad, si se quiere, en casa, pero también de forma presencial? Sí, semi-presencial, trabajamos con las burbujas. Yo vengo dos veces a la semana y bueno, hemos formado dos burbujas. Bueno, en la cual los días lunes venían un grupo y los días miércoles otro grupo. Personas que son muy de riesgo, no asistieron y sí se trabajó virtual. ¿Cómo se hacían estos casos donde de alguna forma no podían asistir, pero sí lo hacían de forma virtual? ¿Había que presentar trabajos? ¿Había que ir mandando el progreso de cada trabajo práctico? Bueno, nosotros contamos con un grupo de WhatsApp en el cual se pasaban los videos para que los alumnos que no podían asistir, se les iba haciendo la propuesta de trabajo a ir. Bueno, si ellos tenían dudas y cosas así, se les iba pasando pequeños videos, los cuales yo me grababa y les pasaba para que ellos puedan llevar a cabo lo que es el tapiz en telar o telar, que también formaron, no sé si pudieron ver, muchas prendas con telar. Y después seguramente traían para acá, en el caso que se podía, para darles algunos detalles seguramente. Sí, por ejemplo, hoy han mandado muchas personas que no pudieron estar acá porque tuvieron COVID y tienen miedo, entonces mandaron las cosas. Han mandado, han hecho llegar con sus familiares las prendas, los tapices que realizaron. O sea que esta cuestión de la bimodalidad se mantuvo hasta esta semana incluso. No es que se liberó de forma total después del último... No, como verán, mi taller tiene muchas personas mayores adultas, entonces se las ha cuidado muchas, inclusive las personas, bueno, ellas de por sí ya toman sus precauciones. En el caso mío he respetado mucho esa modalidad y bueno, de mi parte se ha tomado, me he tomado el trabajo de enseñar virtual. Profe, sabemos que todos los años por ahí se busca innovar, ¿no? Con algunos tipos de cuestiones, digo, de que las salunas que tal vez se hicieron el año pasado, este año puedan seguir aprendiendo, puedan seguir perfeccionándose. ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido? Sí, este año han apuntado mucho más a lo que es tapices. Están haciendo tapices lisos y están comenzando a aplicar lo que es tapices con dibujo. Todavía falta mucho enseñar más técnica, que seguramente el año que viene se verá ya en las producciones. Pero sí, este año, como todos los años, en invierno se trabajan muchas prendas de lo que es con tapices, chales, ponchos, buzos, chalecos. Y cuando llega el verano trabajamos algo de crochet, telar combinado con crochet y bueno, los tapices que son decorativos. Profe, esta cuestión de que se trabaje tal vez con dos clases por semana, tiene que ver con esto, con que se tome el tiempo necesario, en este caso, para que el alumno o la alumna pueda aprender todo el contenido. Sí, lo principal es volcar, digamos, los puntos, las técnicas y después el alumno ya realiza las prácticas, digamos, desde casa y bueno, si hay algo que no entienden, no comprenden bien, se les explica acá. Bueno, ¿ya están finalizando? ¿Con esto ya cierran el año ustedes o no? Tenemos que seguir asistiendo, pero bueno, sí, hay personas que seguramente ya querrán tomarse sus vacaciones, descansar, bueno, por la calor y por diversas actividades que deben tener. Así que sí, podría ser que estamos culminando ya con esto.